... Pues como os decíamos antes de la pausa, vamos a hablar del síndrome post-vacacional. Espero que no lo estéis sintiendo, sentir, en fin, determinado mal rollo cuando llega el momento de volver al trabajo, pues parece que es normal. Otra cosa es este síndrome post-vacacional, vamos a acotarlo y vamos a saber de la mano de Sara Navarrete, a la que ya saludamos también, psicóloga, exactamente qué es, cuáles son los síntomas y cómo llevarnos mejor. ¿Qué tal? Bueno, a tenor de tu cara y de tu sonrisa y cómo luces, Sara, no te veo yo con síndrome post-vacacional, se ve que te gusta tu trabajo y que la vuelta a la faena no ha sido, en fin, con síndrome por tu parte, ¿no? Bueno, algo de síndrome hay también, pero sí que es verdad que se lleva bien, ¿no?, cuando te gusta tu trabajo. Y esto es súper importante, ¿no? Me has dicho, ¿qué es el síndrome post-vacacional, no de depresión post-vacacional? Pues es una cierta grada de tristeza, de apatía, no de somnolencia, que se da cuando tenemos que volver a la rutina laboral. Y aquí lo más importante es darnos cuenta, porque es normal que nos suceda, ya que venimos, pues, quizá de un periodo en el que los horarios, la alimentación ha variado y biológicamente es normal que esto nos afecte. Pero hay que ver hasta qué punto, porque si yo empiezo a notar estrés, ansiedad, angustia, no quiero que sea el día de mañana, estoy todo el rato pensando en que sea viernes para no ir a trabajar. Aquí tenemos que darnos cuenta de qué está pasando, porque quizá es momento también de plantearnos un cambio, ¿no? Más allá, digamos, de esa percepción de que es la falta de concentración, de que estamos un poco como, fin, tristongos y tal, ¿podría haber también, ser algún tipo de síndrome más, de síndrome, digamos, de síntoma, perdón, del síndrome más físico? Es decir, una alteración del sueño, pues, porque a lo mejor tenemos algún pensamiento repetitivo, miedos, etcétera. No sé si algún síntoma físico, si algún dolor, o sea, ¿podríamos somatizar, de alguna manera, ese síndrome posvacacional? Sí, sí, de hecho, el cuerpo siempre grita lo que la boca calla y, por supuesto, muchas veces, a nivel físico, lo que nosotros más vemos, el síntoma que más se ve, es una somnolencia excesiva y mucha letargia. Letargia es que me cuesta, me cuesta hacer las cosas y físicamente eso se ve reflejado como una presión en el pecho, como en el pecho, mucha presión y en la espalda, una carga aquí, como dolores de espalda que incluso incapacitan, como muy llevados al extremo. Entonces, ahí es donde se puede o se suele reflejar mucho este síntoma. Claro, hablas también de cierta melancolía, cierta tristeza, que estás como apagado, que tienes ahí como el bajón, pero si lo que tienes es mala leche, hablando claro, una irritabilidad también muy manifiesta, que además, lo suelen pagar, lógicamente, el entorno de la familia, los últimos días de vacaciones y demás, ahí podemos también estar notando, decir, a ver, no estás controlando, digamos, cierto, no digo ira, pero bueno, tienes unos cabreos o te expresas de una manera, ahí es algo que, digamos, a nivel de eso, está generándonos ese malestar y por eso reaccionamos con esos cambios de humor, con ese mal humor. Sí, sí, a ver, hay que normalizar, eso es normal hasta cierto punto, a mí me pasa, yo ahora he vuelto a trabajar y yo con mi hija tengo menos paciencia, mi marido al pueblo lo llevo loco también, porque no es solo el trabajo, es la rutina, y eso, de alguna forma, es normal, hay que normalizar, pero también hay herramientas que podemos utilizar para evitar que nos causen más problemas, ¿no? Por ejemplo, es muy importante tomar conciencia de qué es lo que me está pasando y comunicar a la familia que soy yo el que está sintiendo un golpe de estrés muy fuerte por la vuelta a la rutina y que por eso estoy generando como un ambiente más conflictivo y se están dando más discusiones. Al yo comunicarlo así genero un espacio donde yo me puedo hablar con mi pareja o con mi familia o con quien esté viviendo y me puede decir, oye, pues, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Se abre como un vórtice que digo yo a través del cual podemos pues esto utilizarlo para mejorar, Para avanzar como familia. Pero sí que es muy normal que cuando se vuelve a la rutina hay que entender que pasamos casi de cero a cien, ¿no? Pasamos de estar en la playa, en la piscina, muy tranquilos, muy relajados, a tener demanda laboral, ¿no? A que se nos exija, quizás los jefes, quizás, bueno, pues se nos exige y esto genera estrés y la principal causa de la depresión, ¿no? posvacacional es el estrés que estamos sintiendo, ¿no? Al incorporarnos. Vale. Claro, si ya te da mal rollo hasta pensar que tienes que abrir el gestor de correo y vas a tener allí la mundial de mensajes y demás. Ahora, yo creo que uno de los síntomas por los cuales llego al trabajo y digo, mira, Chimo, has desconectado. Es no acordarme de la contraseña del ordenador de trabajo, no sé si te ha pasado alguna vez, pero, ¡guau! Digo, joder, sí que desconecté y tengo que realmente planteármelo o ir al sitio donde la tengo anotada o preguntar aquí en sistemas en informático cómo era mi contraseña que no me acuerdo, no sé ni arrancar el ordenador. Eso me parece que ha sido muy buena señal. Por tanto, vayamos a las recomendaciones. Si estamos con alguno de estos síntomas que ha mencionado Sara, por tanto, podemos sentir ese síndrome posvacacional. Ah, bueno, asterisco, aunque estemos en el síndrome o pensemos que estamos sufriéndolo, ¿es normal que al cabo de unas semanas, o sea, una vez ya nos volvemos a integrar un poco todas las rutinas y tal, esto poco a poco también se va normalizando? Digo yo que tampoco nadie se alarme, ¿no? Sí, tú has dicho algo muy importante, ¿no? Has dicho, pues mira, he desconectado, me está costando encontrar, no me acuerdo de la contraseña, no sé si a ti te pasa, pero a muchos, seguro que os pasa, los que nos estáis escuchando, es que cuando vamos a iniciar las vacaciones también dices, ¿podré desconectar? ¿no? Porque claro, muchos dejamos como, como ha dicho Chimo, ¿no? Movidas en el trabajo que dices, ostras, ¿cómo yo voy a poder desconectar? Y quizá nos cuesta un día, dos, desconectar, pues para reconectar es lo mismo, cuando yo vuelvo al trabajo me tengo que dar un tiempo, que normalmente son una semanita, dos, ahí ya todo lo que va de una semana a dos, desde un día a dos semanas está dentro de la norma. Entonces, las primeras pautas que yo daría, las recomendaciones, sería, lo primero, normalizar, es lógico y es normal. Lo segundo, si yo he abandonado el deporte durante mis vacaciones o he cambiado el deporte y yo iba al gimnasio y ahora iba a pasear por la playa, tenemos que volver a retomar la rutina previa de las vacaciones en cuanto al deporte, esto es fundamental porque nos va a equilibrar. Rutinas de sueño, poquito a poco vamos a ajustar los horarios, no vamos a estar igual que cuando estábamos de vacaciones, aún hace buen tiempo, entre comillas, nos apetece salir el día larga, pero aún así vamos a iniciar un poquito antes la rutina de ir a casa, comenzar con la ducha de niños si hay niños, estar un poquito ya preparándonos para acostarnos y poder dormirnos, se recomienda siempre antes de las 12 para que el cuerpo recupere, lo normal es que se entre a trabajar entre las 7 de la mañana y las 9 y siempre recomendamos acostarnos pues entre las 11 y las 12, no más tarde de las 12. Entonces tenemos deporte, actividad física, normalizar, el tema de los horarios, la alimentación fundamental también, ¿sí? Es importante que nos nutramos de forma adecuada para que el cuerpo empiece a purificar, a desintoxicar y gestión de estrés. ¿Cómo se gestiona el estrés? Lo primero, tenemos que anotar en un papel qué es lo que a mí me está estresando de mi trabajo y comunicarlo a mis familiares, a mi pareja con quien yo conviva para así que las personas de mi entorno sepan que estoy viviendo yo, que estoy en el síndrome posvacacional y que relativicen un poco si yo durante estas semanas estoy como un poquito salida de órbita y eso va a apaciguar y no vamos a además del síndrome posvacacional encima a tener más problemas, ¿no? Entonces estas serían las recomendaciones para ir ya aplicando desde el principio, desde la vuelta al trabajo. Bueno, pues ¿y en qué momento Sara consideras o cuál de los síntomas que has enumerado puede ser un poquito ya señal de alarma de decir, bueno, voy a consultar con un profesional porque me tiene que evaluar y porque tiene que ver si realmente esto me va más o no sé, estoy teniendo algún tipo de dolor o de tipo de dolencia física que puede ser psicosomática o no, es decir, ¿en qué momento te parece que a ver, habrá que descobrar el teléfono o llamar al centro de salud o por supuesto llamar a una profesional como tú y decir, bueno, realmente, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo pues bueno, tener una, primero una evaluación profesional y a partir de ahí un diagnóstico y ponerme manos a la obra? Has dado algunas de las claves de lo que hay que hacer pero igual hay que hacerlo de manera más intensa, no sé. Claro, mira, la señal, lo que nunca falla y no podemos dejar de tener en cuenta es cuando yo tengo ansiedad sostenida en el tiempo, es decir, yo tengo ansiedad que me duele el pecho, que solo de pensar en ir a trabajar me pongo malo o mala, que me está ya afectando a todas las áreas de mi vida, no soy feliz, no estoy bien y localizo que esto está relacionado con cierto estrés profesional o con mi trabajo por algo que estoy viviendo, entonces es momento de pedir ayuda porque ahí hay dos vías, se puede mantener el trabajo, se puede trabajar para mantener ese trabajo pero yo tener herramientas que me ayuden a afrontar las demandas laborales y profesionales que quizá yo no estoy sabiendo afrontar y por eso tengo esa ansiedad o quizá puede ser que sea momento de empezar a hacer un plan, una estrategia para poder cambiar de trabajo, promocionar o cambiar de sector o lo que sea, entonces lo más importante es cuando yo noto que esa ansiedad dura en el tiempo hay que pedir ayuda porque quizá como he dicho o no tengo herramientas y una vez yo las adquiera voy a poder afrontarlo o quizá es momento de plantearnos la búsqueda de alternativas. Pues bien interesante desde luego Sara para lo que decía un amigo mío el chimo peor sería tener que trabajar es una bendición poder trabajar en lo que te gusta en lo que es para ti vocación en el caso de Sara o en mi caso hay personas que desgraciadamente pues tienen un trabajo pues que les no sé si les amarga la vida pero desde luego en el que no están cómodos puede ser una oportunidad sentir este síndrome post vacacional sentir esa vibración de ansiedad para decir mira es que no estoy a gusto doy el salto hago otra cosa porque por aquí desde luego no voy bien y pedir ayuda es muy importante para eso están los y las profesionales Sara un placer como siempre muchas gracias por acompañarnos un saludo gracias por ver el saludo